La Escuela Juana Manso de Corrientes Bueno, realizaron una compilación de temáticas regionales interdisciplinarias de Corrientes Se trata de una compilación de temáticas interdisciplinarias que abarca historia, geografía, biodiversidad, cultura, mitos, leyendas y personajes ilustres de la provincia de Corrientes Para ello elaboraron tres libros consecutivos y complementarios trabajados por los alumnos y alumnas, docentes y bibliotecaria de la institución Esta experiencia ha sido de gran valor pedagógico y didáctico para la práctica docente Hola, buenas tardes, mi nombre es Zulma López, soy bibliotecaria de la Escuela Técnica Juana Manso de Corrientes Capital Me voy a parar porque la verdad que así los veo, los puedo apreciar a todos porque vengo de tan lejos Y bueno, me gustaría llevarme todo esto, esta cosa hermosa, no es cierto, que es una gran emoción estar acá adelante En primer lugar agradecer al Centro de Documentación de la provincia de Corrientes que nos permitió estar aquí A ustedes que nos han elegido, a la Biblioteca Nacional del Maestro A nuestra directora, a la directora Patricia Chesemeli que también siempre está presente Quien sin los directivos, los bibliotecarios no podemos hacer nada Siempre tiene que existir la apertura de los directivos para que podamos seguir adelante y trabajar Al Vicegobernador que también nos permitió estar aquí Nosotros venimos trabajando hace más de tres años con mitos, leyendas y de nuestra cultura Hablando sobre nuestra cultura, preocupados por los chicos, por la oralidad, por la escritura, por las narraciones Y poder demostrarlos, y lo estamos demostrando, de que los chicos sí leen, sí leen de acuerdo a sus intereses Y todo depende de que nosotros por ahí lo podamos despertar ese interés por la lectura en ellos Y le voy a pasar con Silvina Jara, que es docente, profesora de Historia Bueno, buen día a todos A medida que vamos hablando, el Power demuestra cómo hicimos el trabajo que comenzó en el año 2016 Con un primer libro en donde recopilamos cuentos, leyendas, tradiciones de nuestra provincia Y que logramos que nuestros alumnos también vuelvan a conectarse con la familia A hacer entrevistas a personas de distintas localidades Pero como tenemos algunos niños acá Toda la explicación que les iba a hacer Les voy a cambiar por la leyenda de un personaje muy característico de nuestra región Que es la leyenda del Karau Que los chicos le incluyeron acá Con el dibujo, le incluimos el libro con el dibujo original Que hicieron ellos El Karau es una leyenda muy característica de nuestra zona Y le leo la primer parte Y es muy lindo porque tiene una música Que cuenta la leyenda del Karau La primera parte dice El Karau, el ave mitológica de la provincia de Coahuete Que dio origen a la más hermosa de las leyendas del noreste argentino Y que posteriormente fuera llevado a un tema musical A la auténtica música de nuestra región El Chamamón Cuenta que el Karau, ese joven que era un buen hijo Muy casero Pero cierta vez que estando su madre enferma Y la canción dice Estando la madre enferma Fue medio salió a buscar Y encontró una congruencia Y allí se quedó a bailar Bailando estaba el Karau Con la dama más mejor Que recibió la noticia Que su madre se murió Una vez que recibe la noticia El Karau se da cuenta De que se murió la mamá Y él estaba bailando Y no le consiguió el remédito ¿Qué pasa entonces? El Karau vuelve a su casa Y a cada paso que iba dando Y cada respiro El joven, el buen hijo Se fue transformando en un ave Que es este ave que aparece acá Y que siempre en su canto El canto tiene un sonido de tristeza ¿Cómo termina la canción? Por haber sido mal hijo Castigo le dio tu paz Le puso tu manje negro Y lo condenó a llorar Vamos a hablar Hola, buenas tardes Después de haber hecho esos dos libros Que le contó la profe ¿Sí? Surgió de nosotros los profesores Un tercer libro ¿Por qué? Porque los chicos querían saber más De su tierra ¿Saben cómo llamamos en corriente A nuestra tierra? Taragüí Taragüí significa lagartija ¿Por qué? Porque tenemos muchas que Lagartija ¿Saben lo que es una lagartija o no? Sí Bueno, acá en este libro También se cuenta ¿Sí? Hay muchas lagartijas Chiquititas, grandes, medianas De todos los tamaños Pero también significa tierra de todos ¿Sí? Entonces, los profes Juntamos, nos juntamos Investigamos mucho Y pusimos la historia La geografía La biodiversidad De todo nuestro Taragüí Contamos, por ejemplo Las reservas Reservas provinciales Nacionales Como la Reserva de Libera ¿Conocen la Reserva de Libera? ¡No! ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno ¿Sí? Muy bien En la Reserva de Libera Por ejemplo Tenemos el roedor Más grande del mundo ¿Saben cómo se llama? El carpincho Es un roedor Grande, grande, grande Grande Es parecido Como el clasificado Miren ¿Ven o no? No No ¿Ven? Es grande Bien Y también Ahora Después de más de 50 años Tenemos Yaguareté ¿Sabes qué son los Yaguareté? ¡Sí! ¡Muy chiquito! ¡Muy chiquito! ¡Muy chiquito! ¡Muy chiquito! ¡Muy chiquito! ¡Muy chiquito! Después de haber traído Por ejemplo La profe le contó La leyenda ¿De quién? Del Cará Caráú Bien Y acá contamos Un montón de leyendas más Por ejemplo La del pombero ¿Conocen la leyenda del pombero? Sí ¿Sí? Bien Sí Es un duendecito Es un duende el pombero ¿Sí? Pero yo le voy a mostrar la foto ¡Muy chiquito! Que tiene muy mal carácter ¿Sí? Muy, 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 muy mal carácter Muy mal carácter Que camina ¿Saben cómo camina el pombero? Al revés Fuma Fuma mucho ¿Sí? Fuma cigarro Y persigue ¿Saben a quién persigue? A las chicas A las chicas persigue al pombero Pero es nuestro cuidador del monte Cuida a nuestros montes Y persigue a los cazadores furtivos ¿Qué son los cazadores furtivos? Los cazadores Que no están autorizados a cazar nada ¿Sí? Que cazan a los pobres animalitos de nuestros montes Bien Y por último Por último Después de contar todo esto Para que nuestros alumnos Ustedes también si quieren leer el libro Aprendan mucho y más Sobre la Argentina Y sobre las provincias Que componen nuestro país ¿Sí? Los chicos Que habrán pasado por ahí Hicieron maquetas Leyendo este libro Muchas gracias